Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Capturan a pandilleros que le quitaron la vida a trabajadores de restaurante en Lourdes, Colón. Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil realizaron esta madrugada un operativo para capturar a miembros de estructuras acusados de cometer delitos y desaparición de personas con estas capturas estarían resolviendo. Los casos de seis personas, entre ellos el de dos repartidores de comida rápida cuyos restos fueron localizados en el cantón Lourdes, municipio de Colón, La Libertad. De acuerdo a las investigaciones, este hecho fue cometido el 27 de noviembre de 2020. Las dos personas fueron reportadas como desaparecidas, pero durante su búsqueda se confirmó que a ambos les quitaron la vida, se trata de Wilmer Escalante y Diego Cibrián cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en una zona rural de la finca de Limón el pasado 30 de enero. Al proceso de investigación se ha sumado evidencia como una motocicleta propiedad de una de las personas y los celulares de ambos. Uno de los detenidos por este hecho es Luis Eduardo Cruz alias Luigi implicado en la desaparición y quitarle la vida a estas personas. Otro es Fernando Antonio Aguilar Guillén alias Macano y su madre Marta Guillén. A esta hora de la mañana se confirman más de 20 capturas. Entre ellas la de uno de los sujetos que habría participado directamente en el hecho de los dos jóvenes. Asimismo miembros de la pandilla 18 revolucionaria del sector Nuevo Lourdes. El director de la Policía Nacional Civil Mauricio Arriaza Chicas confirmó que simultáneamente fueron capturados otros delincuentes en el departamento de Sonsonate. El operativo continuará durante las próximas 72 horas informó el director. Lo que quieren decir es que todavía no termina esto. Siguen buscando a estos sujetos. Hasta que por fin hallaron a los responsables de lo que pasó con los repartidores de comida rápida. Ahora la policía está investigando más las cosas que antes. Ahora que el presidente Bukele está en la presidencia. La Fiscalía General de la República tiene más tecnología para investigar todo esto y cosas modernas. Para detectar huellas y puedan hallar a los responsables. El presidente Nayib Bukele quiere modernizar todo en el país y está funcionando. Yo creo que ya hizo un centro de investigación forense en el país que va a ayudar a hallar a todos estos sujetos. Gracias amigos y amigas por ver mi video. Por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.